en este vídeo voy a mostrar paso a paso cómo actualizar ubuntu linux desde la versión 20.04 focal fossa a la versión 20.10 groovy gorila bienvenidos empiezo en ubuntu focal fossa lógicamente con su fondo de pantalla característico ubuntu 20.04 lts y la versión del entorno de escritorio es genome 3.36 el procedimiento de actualización lo voy a hacer por línea de comandos así que abro el emulador de terminal otra forma de ver exactamente la versión de ubuntu es con el comando lsb-release menos a antes de hacer el cambio mi sistema debe estar completamente actualizado en la versión 20.04 para esto doy un primer comando sudo apt update y escribo mi contraseña y observen que dice que se pueden actualizar 212 paquetes para actualizarlos doy el comando sudo apt upgrade y enter para continuar luego de esta primera actualización lo mejor es dar un reinicio al computador abro nuevamente la terminal y repito los comandos de actualización update y upgrade si quiero asegurarme puedo dar también estos dos comandos full upgrade y this upgrade recuerden que hasta ahora sigo en la versión 20.04 solo me estoy asegurando que todo esté actualizado aquí en mi caso dice que hay un paquete o librería que ya no se necesita lo elimino con sudo apt auto remove ahora si mi sistema está listo para actualizarlo el comando que se utiliza es do release upgrade que traduce más o menos haga o hacer una actualización de versión y si le doy la opción menos c es decir sudo do release upgrade menos c va a comprobar si hay alguna versión para actualizar y observen que dice que no hay ninguna versión LTS disponible congelo un momento la imagen para explicar algo muy importante para entender lo que voy a hacer y es que la versión 20.04 focal fosa es una versión LTS o una versión con soporte extendido que sale cada dos años la anterior versión LTS fue la versión 18.04 y la próxima versión sería la versión 22.04 de abril del año 2022 ahora si lo que quiero es pasarme o actualizar a la versión 20.10 lo que debo hacer es quitarle la etiqueta o la condición de LTS a la versión actual convertirla en una versión normal como lo es la versión 20.10 y una pequeña advertencia la versión LTS tiene soporte por tres años hasta el año 2023 para esta versión 20.04 mientras que las versiones normales tienen soporte por nueve meses es decir que la versión 20.10 tendría soporte hasta julio o agosto de 2021 pero si lo que queremos es hacer la actualización y estar constantemente con las últimas versiones de los programas entonces continuamos volviendo a la terminal para cambiar la condición de LTS a normal debo modificar una palabra en el archivo etc update manager release upgrade la última línea del archivo dice prompt igual LTS y lo debo cambiar por prompt igual normal este cambio lo hago con un editor de texto como nano escribo sudo nano y el nombre del archivo por seguridad voy autocompletando el nombre con la tecla TAP a la filmmaker os vom店 control o para guardar y control x para salir de nuevo con el comando more compruebo que el archivo haya cambiado y ahora sí, si repito nuevamente el comando do release upgrade menos c ya dice que tengo disponible la versión 20.10 y para empezar la actualización debo ejecutar nuevamente el comando do release upgrade sin la opción menos c la opción c que he usado significa que sólo comprueba si tenemos una versión disponible de estas opciones que aparecen voy a utilizar la opción menos menos allow third party que si hago otro paréntesis significa que también va a actualizar los repositorios de terceros esto es muy importante pues en ubuntu cuando hacemos la instalación casi siempre activamos los repositorios de terceros y por fin luego de ocho minutos de charla el comando de actualización es sudo do release upgrade espacio menos menos allow third party y perdón por mi pronunciación y observen que lo primero que hace es actualizar los repositorios y ahora ya todo apunta a ubuntu groovy y este es el resumen de los cambios que se van a hacer si doy d puedo ver el detalle de lo que se va a instalar como estoy en la línea de comandos me puedo mover con las flechas o con el espacio y salgo con la letra q que me regresa al paso o menú anterior pulso s y enter para empezar la actualización y doy otro enter para reconfirmar y ahora si este paso va a tomar una o dos horas mientras descarga todos los archivos instala los paquetes nuevos borra los antiguos reemplaza etcétera etcétera de nuevo me pide confirmación para eliminar 42 paquetes obsoletos y finalmente aparece que la actualización se completó y debemos reiniciar el sistema y aquí tenemos el nuevo ubuntu 20.10 groovy gorila aún queda un pequeño paso que debemos hacer por línea de comandos tengo la versión 20.10 con entorno de escritorio genome 3.38 y lo que falta es liberar el espacio del disco duro borrando todos los paquetes que se usaron durante la actualización con df o df menos h veo que la partición sda2 tiene ocupados 7.8 gigas el comando para borrar los paquetes que ya no necesito es sudo apt clean y se han liberado unos 600 megas de espacio en disco el sistema queda actualizado a la versión 20.10 groovy gorila y eso es todo por este vídeo muchas gracias y hasta la próxima